¿Qué es la tasa de fracasos? A la vieja escuela de gestión de empresas, una nueva metodología más allornada a los nuevos tiempos. Tiene que ver esto con que estamos utilizando los emprendedores en general, herramientas que están diseñadas, por ejemplo, desde el año 1906, que fue el primer MBA en Harvard, el primer posgrado en gestión de empresas. No ha cambiado demasiado y tal vez no ha cambiado porque las grandes empresas siguen siendo exitosas utilizándolo, pero los emprendedores no estamos utilizando las herramientas adecuadas, estamos utilizando herramientas que son para grandes empresas. Y hay una distinción fundamental entre lo que es un emprendimiento y lo que es una empresa. La empresa tiene un modelo de negocio, gestiona un modelo de negocio y un emprendedor está buscando un modelo de negocio. Por lo tanto, las herramientas necesariamente tienen que ser diferentes. Es necesaria una actualización sin duda de los sistemas de gestión porque el cambio cultural ya está. Hay un cambio sociocultural importante impulsado por las nuevas tecnologías, pero que han devenido en cambios socioculturales. Y hay un término que lo utiliza, un concepto que lo utiliza Brian Solís, que es un estudioso de toda esta temática desde el punto de vista antropológico incluso, que le llama Darwinismo digital. Y es justamente esa incapacidad que tienen las empresas y con más razón los emprendedores de adaptarse al uso de las nuevas tecnologías. Porque cambian con tal rapidez que el problema no es aprenderla, sino que cuando la estamos aprendiendo está surgiendo una nueva y nos cuesta adaptarnos. Eso creo que es fundamental. Las nuevas tecnologías han venido impulsando cambios que en realidad no son solamente tecnológicos. Son sociales, son culturales y son transversales. Vale decir que a diferencia de otros grandes cambios como la imprenta, por ejemplo, que incidía en una elite, en una elite intelectual o en una elite gobernante, en este caso las tecnologías son transversales. Por lo tanto que no hay ningún ámbito de nuestra vida, ni el empresarial ni el de gestión, que no vaya a ser cambiado. Lo que tenemos que ver es cómo enfrentamos esos cambios y eso tiene más que ver con la antropología, con la cultura, con la sociología, mucho más que con la tecnología. Si entendemos eso, si nos damos cuenta que en realidad seguimos siendo personas, haciendo negocios, conversando entre nosotros, utilizando otras plataformas, utilizando otros canales, pero somos personas. Si entendemos eso y entendemos cómo ha cambiado la persona y como emprendedores o como empresarios entendemos cómo cambió el consumidor, cómo cambió nuestro cliente interno y cómo debemos cambiar nosotros, creo que a partir de ahí vamos a lograr entender qué es todo esto de los cambios tecnológicos. Sobre todo otro cambio muy importante que se ha dado en el último tiempo para entender cómo funciona el ser humano es el avance de las neurociencias. Las neurociencias han permitido de alguna manera abrirnos la cabeza y valga la redundancia para entender cómo funciona nuestra cabeza. Hoy ya se sabe por qué el cliente toma determinadas decisiones de compra. Y hoy ya podemos saber por qué, incluso siete segundos antes, esto lo ha estudiado la neurociencia, siete segundos antes de que se tome una decisión de compra, ya nuestro subconsciente tiene la decisión antes que con el dedo hayamos dicho A o B, nuestro cerebro siete segundos antes ya lo sabe. Y la neurociencia tiene la capacidad hoy de entregarnos esas métricas, esa analítica para entender cómo funciona el cerebro del consumidor. Y durante muchos años, por ejemplo, los planes de negocios están hechos en base a Focus Group, a estudios de mercado, que cuando le preguntamos al consumidor nos responde desde su cerebro lógico y condicionado por un montón de factores. Y está comprobado que el 95% de las decisiones de compra se toman desde el cerebro que hoy se conoce como cerebro emocional. Y ese cerebro emocional no tiene capacidad para expresarse verbalmente, que es lo que está volcado, por ejemplo, en un estudio de mercado, en un plan de negocio. El primer tip que le doy es salir a la calle, o sea, entrar en contacto inmediato con su cliente, incluso antes de tener su producto final terminado. Vale decir, que construya un prototipo, un producto mínimo viable, como se le llama en las metodologías ágiles, y salga de inmediato a ponerse en contacto con el cliente, que no tenga miedo, que no se quede en la oficina haciendo planes de negocio y haciendo planes que no tienen ningún asidero con la realidad. Segundo, que se olvide de los planes de negocio. Los planes de negocio son cuando hemos encontrado ese modelo de negocio y ya decimos, bueno, ahora tengo un modelo de negocio probado, validado en la realidad, y a partir de acá comienzo a escalar, a escalar como empresa. Mientras tanto, no soy una empresa. A veces creemos que somos empresa y no somos empresa. Estamos buscando un modelo de negocio. Cuando lo encontremos, probablemente, si gestionemos bien, seremos una empresa. ¡Gracias!